Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina! ¡Ay, ay, ay! Vamos a empezar hablando de una mujer que se le fue la lengua al ir a un velorio. Estamos hablando del velorio y de cómo se juntó la familia para ir a darle todo el apoyo a Maribel Guardia, ahora que está pasando por estos momentos tan difíciles, Enrique. Solo fue congregada la familia más cercana. Como una agregada, digamos, fue la novia de José Manuel Figueroa, que viene siendo el medio hermano del fallecido Julián Figueroa, de 27 años, que hemos estado hablando recientemente de esto. Pues resulta que va la novia, ¿verdad? Y qué tal que saliendo de ahí se pone a hacer un en vivo, Enrique, a dar los detalles de lo que había pasado adentro de la casa. ¡Qué feo! Cuando estaba todo el mundo tan hermético. Porque ella es presentadora de televisión. Sí. Como que aprovechó el momento. Yo creo que eso es un abuso de confianza. Yo sé que ella es como si fuese parte de la familia, ¿no? Porque ella está saliendo con el hermano de... Ajá, del fallecido. Del fallecido, right. De Julián Figueroa. No le da ningún... Eso no, no, no. Esto va a llevar a que la gente van a tener que empezar a firmar este... ¿Cómo se dice? Los non-disclosures. A ir hasta un funeral. ¿Sabes? Que te hacen hacer eso como en bodas, en fiestas privadas. Vas a tener que empezar a hacer esto para los velorios también. Uno pensaría que no, que la gente supieran que hay momentos y no hay momentos. Pero hoy en día, como todo el mundo tiene un teléfono celular, como todo el mundo quiere ser influencer, como todo el mundo quiere likes y tú sabes, y followers, la gente está dispuesta a ir en vivo desde... Bueno, la gente va en vivo desafortunadamente. Es una locura en Estados Unidos. Las matanzas van live. La gente está teniendo relaciones sexuales y deciden ir live. Aquí vemos desde los velorios. Ya nada es sagrado, Gina. Nada. Vamos a escuchar lo que dijo ella, ¿no? Marie Claire Harp. Así es. También explicó un poquito Maribel acerca de la decisión de cremarlo y no hacer una misa. El cuerpo presente. Muy normal, ¿no? Se hablaba muy normal, se tocaba muy normal el tema de la muerte. Y él le dijo a su mamá en muchas oportunidades que si él se llegaba a despedir de esta tierra, primero que ella, que por favor no permitieran lo que sucedió con su papá, porque esto lo fue generando a él ciertos traumas, ¿no? Entonces, cada vez que venía un aniversario luctuoso o un cumpleaños de su papá, todos estos traumas venían a su cabeza y evidentemente él no quería que su hijo pasara por lo mismo que él pasó. Definitivamente violó confianza, Gina. Wow. Óyeme, qué mala pata de esta mujer, que aparte es la novia, es el flavor of the month, porque, perdón, el medio hermano cambia de novias constantemente, entonces tú te aprovechas de que estás en este círculo tan cercano a una noticia que está caliente y que está haciendo titulares en todo el mundo y se cuelga de ahí, hazme el favor. Es una violación de confianza definitivamente. Bueno, cambiemos de tema, ya se supo cuánto le van a pagar a Rosalía por el espectáculo que va a dar, para el público va a ser gratis, Enrique, esto es tu mega conciertos que dan y el gobierno tiene que pagar por todo esto. Amos, amos. Medio millón de dólares es aproximadamente lo que le va a costar al gobierno de México que incluso el expresidente Vicente Fox, mexicano, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo es posible que no tengan vacunas, que se pongan pretextos para arreglar el metro, se ponen pretextos para hacer muchas cosas en la infraestructura de la Ciudad de México, pero sí hay dinero para atraer a un artista y no es nada en contra del artista realmente. A mí lo que me da la atención es que el presidente mexicano le había pedido a Bad Bunny que fuera y se presentara gratis. Exacto. ¿Y por qué no sacó un billetico para Bad Bunny como los medio millón que está sacando ahora para Rosalía? No, me imagino que Bad Bunny no iba a ser gratis, iba a ser como que ven para que cantes gratis a los mexicanos. No, y al gobierno le iba a costar, pero él era así de, por favor, hablen con Bad Bunny a ver si quiere venir a presentarse para enaltecer mi campaña y mi promoción. Ay, Dios mío. Este es el Huaca Chisme. Síguenme en mis redes, sigue escuchando el podcast con la mamá de Enrique que lleva bastantes vistas y escuchadas ya en el podcast. Bajen la aplicación iHeartRadio. Y para más chismes, enriquesantos.com Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dar a este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo subo un video. Es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!